Música Aquí en la... venga venga Para los que no saben dónde es eso, está aquí abajo. Ahí está el mapa. Ahí es donde estamos. ¡Vamos! 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 Pues bueno, llevamos tres horas y media aproximadamente el camino. Entonces, tenemos una parada. las favoritas las favoritas para echar la cinta para la chavilla para el selfie ¿dónde está la cámara? con su provecho y te volvemos volvemos a mi camino ya está bueno pasamos aquí a Darío están muy muy buenos vamos pues nada más aquí en Galería en Plaza América esta de aquí es mi prima es mi tía ese es mi sorrino ¿qué es? es el otro es el video vamos por arriba y bueno ahora nos venimos aquí a la eslada de la comida estamos aquí en Plazoleta los Sanzu Tako ahí pueden ver ya la gente ahí adentro ahí están y ya los voy a cantar vamos a comer bueno pues ahora estamos en lo que es el callejón del Diamante como pueden ver está bien grande está listado el Diamante ¡Lévele, llévele que va a llevar! ¡Vamos! 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 Acabo de esperarte que el clima de Jalapa cambia todo el tiempo. Eso es lo que me encanta. Ahorita, está lloviendo. Estaba a mi lado. Por eso es que... ¿Lo van? Sí. ¿Qué tal? Estamos en La Joya. Estamos de regreso y vean cómo está el hogar. La neblina está bien cerrada. Pero vamos tranquilos. Sin prisas, sin problemas. Mis luces, mis luces. Todo bien. Tranquila. Pues bueno, ya estamos en Perote. Ya aquí ya... Ya se sol. Ya es un tanto frío. Ya es un poco más. De hecho, no se siente frío. Vamos a darles. Vamos a darles. Son 10.40. La Bueno, estamos en El Seco. Seguimos avanzando aquí todo bien. Nada más que les voy a dar aquí un consejo Cuando pasen por el seco Compren galletas ¿Dónde? Simple Si vienen de Jalapa Hacia Puebla Donde vean que dice Ciudad Zerdán Ahí Ahí está la salida Obviamente si vienen de Puebla hacia Jalapa También van a ver la salida Deben dejarse hacia la derecha Ciudad Zerdán Ahorita les muestro dónde está Ahorita les muestro Ahora de aquí de donde entran Se van hasta el fondo Hasta el fondo Hasta el fondo En el mero fondo Ahí están las galletas Y así 25 pesos la bolsa Hacen esas galletas Y desde la fábrica Y así Y así Y así Gracias por ver el video.